Música Entonces Frankie lo que queremos saber es que si tu nos puedes ayudar Aparte de eso, este proyecto viene con algunos lujos En donde te van a mimar como un niño chiquito ¿Como un niño chiquito? Como un niño chiquito ¿Me van a tratar así como si fuera un rey? Si, como un rey Pues, que le diré Fíjese que la verdad yo me vine para acá a trabajar ¿No? Nunca pensé que el hombre, no, a hui hui me iba a hacer el paro No, y me iba a traer para acá Pero si ustedes realmente quieren que le entre a su proyecto La verdad, se los voy a poner así ¿No? Una cosa es nomás lo que pido ¿Ok? Porque la gente sabe que aquí cuando uno viene a trabajar Tiene que pasar por muchas cosas Y cosas que la verdad yo no se lo deseo a nadie Y no lo quiero volver a hacer por favor ¿Y qué hacer? ¿Ok? Quiero que por favor que usted le diga a Long ¿Ok? Que él Yo no Porque él me agarró como que era mi primera vez Y me dice Órale, tienes que ir a limpiar la caja azul Yo no quiero limpiar la caja azul No quiero limpiar la caja azul Si usted me dice que no tengo que limpiar la caja azul Pues está bueno Le entro Y... Usa como para ir a... Y eso le va a... De veras que yo no Yo no lo vuelvo a hacer ¿Ok? Que lo limpie el chinito Que por cierto pues para eso No, ahí... Ahí está él Si usted me dice Miren, de veras Yo le entro al proyecto Pero yo no tengo que... Yo no quiero limpiar la caja azul Pues si mi primo está de acuerdo Yo también le entro Bueno, pues eh Ya quedamos Chiquito, chiquito Y aunque no cumpla Que le salga un granito En... En el ojito En el ojito también Quedamos Bueno, nomás Checa el bajo, nomás Eh, huecho el puertote que me dieron Wow Hombre Oye, fíjate La cama se ve muy, pero muy bien Eh Hasta desodorante me pusieron acá para Ah Ah, huele bonito Huele bonito Bueno, pues Usted sabe De que uno Viene para acá Para los United States A trabajar A seguir El sueño Americano ¿No? Y yo ya pegué La verdad No me lo esperaba Que tan pronto ¿No? Pero Pues ya con esto Mañana Empezamos el proyecto ¿Eh? Y por lo pronto Hombre Que a gusto Que a gusto Voy a dormir No Porque mañana tempranito Me van a llevar Con Con un Fashion Designer O no sé Uno ahí que Que me va a ayudar Que me va a preparar Para el proyecto Así es que Con su permiso ahí Apaga la luz ahorita Que salga ¿No? No Porque mañana Tempranito Ya A salir Adelante Para la luz Loco Gente en casita Déjenme decirles Que en este Precioso momento Ya no tengo miedo Porque gracias Aquí a mi primo Que en las últimas 48 horas Me ha salvado La vida Más de 24 veces Estoy muy agradecido Contigo Y más agradecido Porque pudimos Convencer a Frankie De que estuviera Nuestro proyecto Así que Necesito un favor Más primo Que me salves la vida Otra vez Por favor Entra a la página De Sydney Australia Sydney Australia Sí Por favor Pon Mariposa Estudio Mariposa Estudio Sí Mariposa Estudio El número Aquí está Es el 555 ¿Aquí lo puedo dar? Sí 555 Sí Hola Sí Soy yo Esteves Necesito Que por favor Te vengas Inmediatamente Para la ciudad De Taxun Sí A Taxun Por favor Sabes muy bien Que me la debes Aquí te veo ¿Desde Sydney Va a venir? Sí Yo tengo Conexiones Por todo el mundo Así que Van a venir Desde Sydney ¿Y qué te debe? Sin comentarios Ok Mejor me voy a dormir Con permiso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada pues este Me desperté Bien tarde Porque dormí Bien Pero bien Al gusto Como si hubiera dormido En catre Así ¿No? Y este Pues ya me dijo El Esteves De que ahí viene Pues la persona Esa que Que va a estar A cargo De Fashion Statement O lo que sea ¿No? Que seguro De ser Pues una chamacona Una modelo Una estilista Algo así Eso me va a Me va a alivinar Me va a poder El shower Porque Supuestamente Ahorita ya vamos A estar listos Para hacer El proyecto Cosita linda Me encantas Cosa bonita Me encantas Ay ¿Qué pasó? Una cereza Se mira al espejo ¿Y qué le dijo? ¿Cereza yo? ¿Qué pasó?